Hoy mi mente se echa a volar y sin más te imaginas a ti Todo se transforma en color, un presentimiento despierta muy dentro No importa ni cuándo, si tarde o temprano siento que vas a llegar y mi corazón te quiero entregar Siento mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú Eres quien yo siempre soñé, una luz que ilumina mi ser Nuestro encuentro, un amanecer, será hermoso y lo sé, te reconoceré Unida a ti toda la eternidad, con tus manos voy a tocar, solo con tus ojos voy a mirar Tengo mucho que dar, no te conozco aún, pero voy a esperar hasta que llegues tú Será tan mágico, tan intenso y único, tanto amor que entregar hasta que llegues tú